Y estamos de vuelta con la Comay 5 y 55. Usted está disfrutando a través de Mega TV en todos los Estados Unidos, Puerto Rico y en la radio por Zeta 93. Así mismo es, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Y ahora vamos donde Silvia Hernández, que tiene una tremenda entrevista con Yo-Yo. Gracias, Comay. Gracias, Rocky. Buenas tardes a ambos. Y a Puerto Rico, efectivamente, Comay, tuve la oportunidad de sentarme hoy en exclusiva a conversar con una leyenda de la televisión y de las artes en Puerto Rico, Yo-Yo Boy. Hablamos de todo, que si se hizo un retoquito, cuándo se retira y si tiene un nuevo amor. Vamos a verla. ¿Has estado activo? ¿No has dejado de trabajar? No, mira, gracias a Dios siempre, siempre he conseguido trabajo. Porque acuérdate que yo no me dediqué a una sola cosa. Yo era locutor, después era actor dramático. Después yo era en doblaje, después yo hacía comedia. Y se te tomó la faceta, porque si tú te quedas en una sola faceta, pues ya te inquilosas ahí y no puedes hacer otras más. Y hacía teatro, hacía radio, hacía televisión, unas cuantas películas que he hecho. Pero que, gracias a Dios, aquí, aquí en WIPR, llevo desde que se inauguró, aquí lleva ya 62 años la emisora. Y yo empecé a trabajar tres meses antes. En el corte de cinta que se hizo, aquí está la fotografía, que es la testigo. La fotografía, estamos haciendo el corte de cinta que lo hizo don Luis Muñoz Marín. Toda mujer, todo menos yo. Que tú siempre te has mantenido en salud. Yo sé que estábamos hablando fuera de cámara, que hace un tiempito, bueno, te operaron. De la espalda, recuerdo yo, pero, o sea, te has estado bien. Fue la amígdala, después fue la espalda. Después fue el corazón, recientemente. Y la que me ha hecho mi amigo, este Carlos Planel, se hace una parte. Sí, te has hecho cirugías plásticas. Buena gente, sí, señor. Porque amigo mío, sí, señor. Buenas noches. Ah, ¿cuál es la clave? O sea, claro. Tuviste un encuentro especial con uno de los nuestros. Cuéntame de quién se trata y cómo fue ese encuentro. Fue una experiencia bien agradable porque yo miro para la esquina y ese muchacho me tuvo cara conocida. Y era Rocky. Y entonces voy a saludarlo y él me da un abrazo. Y yo, cada vez que ganas tenía de conocerte, Yoyo, porque yo había visto tantas veces en el programa de Puerto Riqueñísimo y quería conocerte y compartir contigo. Oye, fue una vez del talento nuevo, la juventud que está llevando el talento a la televisión y nosotros ya estamos de retirada. Un encuentro de generaciones verdaderas, grandes generaciones. Y ahí, en ese abrazo se fundió todo eso, ese cariño, ese afecto que se tiene con esa persona que dice, que eche para adelante, que siga con ese entusiasmo, con ese talento. Porque hacen falta muchos en Puerto Rico que se les dé la oportunidad. El problema es dónde, dónde se le va a dar. Sí, me lo dice. Así bien, ¿de qué hablaron? Pues hablamos... Un programa de chisme, hay que preguntar de qué hablamos. Hablamos de la carrera, cómo se empezó, cómo se me hagan. Esa pregunta que tú me hiciste, cómo se han mantenido. Y se lo dije, la responsabilidad. Que llevo 22 años con ellos, viajando por todo Puerto Rico, llevándole charlas amenas al grupito de nuestros mayores de los años. Entonces, yo cumplí el 89. ¿89? 89, estoy a ley de 10 meses para los 90, nena. Yo sé que a ti no te gusta, pero por ahí, por esas giras de M7, tienes que, qué sé yo, conocer a alguien, porque tú estás soltero. Y sí, yo conozco a mucha, mucha gente, muchas, muchas personas interesadas, ella mía, de uno. Pero por ahora... ¿Estás solo, no estás pasando? 89 años, vengate tú. Para la parte de la vida privada, otra cosa es la vida artística. O sea, son dos cosas completamente distintas, te das cuenta. Y mantenerte en tu profesión, con la profesión, que eso es lo que está pasando hoy día con la juventud. Muchos de ellos dicen, me voy a meter en eso. Como, no, no, eso no es así, no. Es un cine que vas a entrar, hay que prepararte, tienes que tener talento para empezar. ¿Tú crees que el retiro es algo que tienes vislumbrado? ¿Para cuándo? No sé, ahora cuando cumpla los 90, lo pensaré más o menos qué se va a hacer, te das cuenta. Mis hijas que están fuera de Puerto Rico quieren que me vayan para Estados Unidos, otros para acá. Pero yo estoy tranquilo, estoy aquí. Y tengo trabajo, disfruto la vida. Y nos reunimos 60, 70 personas. Yo soy mayor de todos ellos. O sea, pero que disfruto de la compañía y disfruto de ese trabajo de acción social que se está haciendo en Puerto Rico. Que es bien bonito. Mira, nos reunimos todos desde la música. Un buen desayuno. Una charla, ¿verdad?, educativa. Y entonces, pues, en dos horitas de 9 a 11 vamos al cine, hacemos bailables y viajamos toda la isla. Y tu, gracias a Dios, tienes a tus hijos que siempre se han ocupado de ti. Exactamente, los hijos, los nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Tienes tataranietos? Tengo dos tataranietas bellas, que fui a ver precisamente a principios del mes pasado. Sí, de cinco. Dos, no. Mira, yo tengo siete hijos. Tengo 19 nietos, 23 bisnietos y dos tataranietas. Ahí está, sumamente agradecida por la oportunidad que nos diera don Yoyo Boyn. ¿Qué les parece? Paso con ustedes, con May. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia.